¡Suscríbete al canal! 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 en el juego. Yo no en el juego nunca. ¿Tú sabes la tensión, ese juego, la tensión? De saber que en qué puto piño se te va a tirar el cocodrilo encima. Yo tenía uno parecido, que es el de operación. Ah, de operación, sí. O lo tengo o lo tuve. Sí, sí, pero es que el puto cocodrilo te muerde, te clava los piños. Piños de plástica, ¿no? Que a mí de pequeño hacían daño el hijo puta. ¿Qué pasa si te lances y te queda hincado? Bueno, yo tengo esto a la mano, que es esta de Frankenstein. Ah, sí. Pro verdad. Ah, pues bueno. Y pro de Tiagata también tengo. O sea, el tuve... no, la herencia de Tiagata. La herencia de Tiagata. Yo la herencia me la regaló bien. Por lo bien. Me la regaló porque no la usaba. Me la usaba y me la regaló. Y el tuve no se me ha instalado nunca. Lo que pasa es que no lo tengo en la casa de Málaga o en mi casa. A los suscriptores dirán, este es rico, tiene tres casas. No, no. No, no. No, no. Ah, el que teníamos mi hermano y yo era el quien es quien. Pero el quien es quien antiguo, el que molaba. El primer es que tenéis que bajar las... las escas de la tinta. Oh, por favor. Nueve. Nueve. Pero qué puto... puto amo. Puto vos. Hugo vos. Puto vos. Iván vos. Ya. Que era muy feo. Marta ha sido Iván. Carvado. Cuál más, cuál más. Tenía el telesketch. Escalestrix. Ese tenía mi primo Iván. Todo va de Iván y eso. El telesketch. El telesketch. El grabatele que me encantaba. Que dibujaba sus encendidas. Colón. En la flota. 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 Sabes que realmente no hay que decir... Toca de un vídeo. Sí, pero realmente no hay que decir... A7 o tal. Hay que decir alfa, bravo, charlitos, las mierdas. Sí, bueno. Tu puta madre en Braggers también. La prueba del barco. Bailando bravo. La cresta de... Esa también. Esa también. En la flota. Con la flota. Ah, tengo el Furby baby. Rosita y blanco. ¡Mi Furby genial! Yo tengo el que te dije que no es Furby realmente. No, no, yo tengo el Furby original. El que tenía los ojos grandes. Ojos de verdad. Los ojos de mierda. Calla. Son de plástico. Si, se aplicaban a dos niños. Y tenían los infrarrojos esos. La cresta. 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 de la época que vendían los chicles de aquí de hecho tengo la jugadora los sobres te dan tazos de pokémon y esas muñevas ahora te dan mierdas de pegatinas y de pokémon, tengo folios con las pegatinas transparentes de pokémon que tienen los boobies unos perdidos eso se orgulle abajo en casa te vas a morir te vas a morir ¿qué haces? cámara rápida ¡hasta luego! pues claro que voy a ir voy a ir eres flu que está en agua y flu que no a ver la buena es la dimensión está tomada ah, el palacio de sí también mi hermana y yo estamos muy nerviosas porque no sabemos dónde están y como mi madre lo haya tirado a lo mejor tiramos a mi madre detrás porque vamos, eso es oro oro anda que no tendría que tirar yo a mi madre a mi madre se cogió un trauma cuando mi madre tiró los ponis de mi pequeño poni y yo cuando me tiraron las cartas de yogeo que así que eran falsas pero ostia a mi me tiraron los tazos de pokémon y a mi los tazos de pokémon que tenía todo y las cartas de digimon no, yo las conservo gracias a Dios no, yo las conservo gracias a Dios de digimon esto no sirve para nada yo de digimon conservo el imperio como me jodan el imperio me quedo, vamos, esto es para lo digo de padre, madre de todo post de tía, huérfana de tío huérfana de ciudad huérfana de ciudad prendo fuegos que caja y... hasta ahora bueno, todo lo de pinipón, ¿vale? porque mi hermana y yo lo hemos hecho el maletín de pinipón la casa grande de pinipón la granja de pinipón pero no los pinipones estos que hay ahora que son cabezones con ojos de manga si no, no, es que tenían ojitos de puntito yo era de Plymobil de hecho en mi cuarto tengo el barco el barco pirata de Plymobil que tensión, ¿no? me queda uno solo y el ca... el campo de fuerza vaya que raro, ¿no? el campo de fuerza hijo de puta igual me comes la polla jajaja entonces van a denunciar los vecinos por escalarlo público por decir pollas que estamos empachalandra yo soy bastante re-moya de los perros bueno, nenucos ay no, verdad yo tengo un nenuco encima de mi cama que se llama panchico ese panchico que es con el que dormía por las noches que es mi nenuco predilecto me lo llevaba al pueblo me quedo con la ovejita Me lo llevaba al pueblo porque no podía dormir sin mi panchita, me abrazaba ahí. Pues yo tengo un mosuto peli, me lo regaló mi abuela, que es muy low, yo tengo un cariño Pero, me lo regaló cuando tenía 13 años, o se te he hecho después 13 años. Oye, me sigo comprando peluches, de Coromon y Dagomon Los peluches de Ragomon y Grey LinkedIn me toco una tómbola, de las fiestas de Bilbox Yo lo he hecho, pero este que me he encontrado, bueno, me regalo, este es normal el gato de 6 minutos, ¿no? Y antes de ese, pues, palmones, este piquín, que se podría ver. Y ahora se lo conseguí con eso, pero no quiero que lo he hecho. No sé qué es. Hace 2 minutos tenía 14 puntos, ahora tengo 5. ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ay, que lo he hecho! ¡Sí, tú puedes! Sí, bueno, le he tocado ahora la mierda. ¡Que le queda una, que le queda una! ¡Vamooos! A ver aquí que tengo un hijo. En este caso sería que trago yo a ti, ¿no? Da igual, se hace, el hijo se hace. Bueno, y también tú ves lo que te conté, la Barbie Hollywood y la Barbie bailarina, ¿eh? La Barbie, la Barbie, la Barbie rubia, que tenían morros de chorizo. No va a culo de... Todas tenían morros de chorizo. Sí, todas tenían boca a poca, pero... No, 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 no. Así se ha... Pocah-poca. Realmente... Yo tengo la teoría de que realmente así se quedaron las chonis. No, muy grande, la Barbie ha molado. No, muy grande, la Barbie ha molado. a hacer un programa de alta te lo juro, cogía cualquier cosito de tela que tuviera mi madre por ahí, lo cosía, le echaba purpurina o cualquier cosa, lo pintaba y me hacía unas ropas a mi para las mujeres y yo toda orgullosa y yo mira, me cambió el traje se lo hacía a medida como mi madre también tenía por ahí, veis, pero que madre, ¿sabes? oye, hace modista ah, es que el diseño de la moda también lo tenía yo siempre he querido el de... también tuve un telescopio para ver... ¿quieres ver las estrellas conmigo, cerdas? eso me recuerda el cuento del ciudadano, papata, que decía uno estaba el hombre mirando por el telescopio oh, ¿quiere usted ver las estrellas? sí, salió a verlo uno y le metí un manito levantado a la cabeza, que me vas a estrellar dale, el pirata agarra pata es malísimo, pero es que es un cuento infantil que tenemos del proceso de cuando éramos pequeños y el pirata agarra pata es dios o sea, ese cuento es dios y tiene humor de este súper básico, pero que te partes la polla de imaginártelo me encanta y los nombres de la peña, o sea... la mujer, la chica de la que está enamorada de la agarra pata se llama Floritonio el amigo chaparrete el amigo chaparrete lechugino, había un barco distanciado un hombre es así es de que partes en las puertas yo una de las cosas que hacer, aparte de dedicarme a... a mi esos libros te lo juro, aunque sean para niños, yo me parto el culo aparte de dedicarme a escribir, me gustaría... aparte de eso, me gustaría escribir un libro para niños en tona así... chorra es que esos libros molan, porque a ver, tienen su historia y tal, pero siempre es eso un buen absurdo madre mía, dos y no es boñazo, me queda algo mierda te lo tengo que dar la verdad es que ese libro, o sea, tiene un mazo de partes en plan, el peyata agarrapata en la isla, el peyata agarrapata en Japón, el peyata agarrapata... y creo que esos niños crecen volúmenes, el fruto peyata agarrapata eh, los niños con los que de clases están que no cagan con unos libros que se llaman los simbolismos ah oh yeah brrrrr encima las tres seguidas, eh nos han ganado una pero yo me he impuesto con mi pene de macho heteropatriarcal heteropatriarcal mira, son risas, esa satisfacción que tiene que dar pero si he follado me he hecho a follado a tos ya estamos grabando, ¿verdad? ¿síbo agirar? sí, sí, estamos grabando 18 minutos te imaginas, ¿no? qué risas ¿qué hay que hacer aquí? 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 ¡Uh! ese hombre se ha hecho una bola ¡Fuera! ¡Uh! ¿Tres, dos, uno, 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 uno... Estrategias Estrategias dices Me pica una teta, ¿vale? 3, 2, 1 Vamos a ver Mio que cerdo El puto hordo Mierda Que mando un puto peso Ven aquí A que ahora no venís a por mi Hijos de puta Son malos no tontos, cariño No te he tenido Que pota he tenido Serás cerdo el moniato Me cago en tu puta madre Uy que ganas me están dando de coger el monitor Y tirarlo por la ventana Cerdo Que golpe bajo Que golpe bajo me acaba de dar Oye que me han mandado a Estambul Venga mi muerte parte 2 La parte 1 no va a salir muy bien Si Joder El puto hordo este La primera la habias vengado Mierda Vamos empate Si el pobre lo aplastas Venga que tenemos que ganar esta No jodas Acabo de empezar Acabo de empezar y me hacen pequeño Empezamos muy bien Huye Por tu vida Muy bien Alba Ahora te subimos Aléjate 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 Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad Es muy importante Cerda, cerda, mira el hu hu Mira Mira, toma 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 Te escucho Te tiro un kilo mierda encima Mira tenemos un copón A mi no me echas mierda encima Se te muerde un moflete Toma uno Tengo dos eh Toma 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 Mordimiento moflete Suena un poco porno Para que no esté viendo Como un poco haya Parece que me he Estabas haciendo la limpieza Un escuado de bufón Pues no eh Que no Que no Hombre Yo creo que se Que se notaba No? Bueno, bueno Creo que hay mentes Muchos clientes Después He conseguido Puto rico Si El principio Déjame el de abajo Que tenga estar el puto gordo cogiéndome Cogéndolo con el suyo Frank Azul y verde Azul y verde Tengo de pipar Azul y verde Azul y verde Puto 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 De nada Me tienes concentro No se yo si se le podia dar y pero ¡Cerdo! Ya, ya, ya. No sé si lo decías con esto. Bueno, al Ripper Rook, que le llamo con eso, ¿vale? ¿Una llena? Ya lo sé, pero yo le llamo con esto. ¿Un perro? A ver, puto. Creo que le decimos a la perro por palitos. Lléjame loco. Equipo uno. ¡Uh, uh! Por favor, por favor. Mira, te estaban dos chugos aquí a la pantalla. Tres, dos, uno, tres. Tres, diez, 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 diez. ¡Oh, no me diste, wey! Pero mira que eres calvo. Nooo, me cago en tu puta madre. Nooo, me cago en tu puta madre. ¡Habrá se visto! Nooo. Ya el puto cuáñez con no se está quieto. Ah, ah, ah. Como dice el puto galvón. Ah, 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 ah. ¡Joder, cerda! Pero qué poco. coge eso oye un respeto vale, que te vas con madrid es que no saben decir el nombre de su ciudad tan pico, tan pico hemos perdido la olla como una olla hoy me pica todo me pica el rx que voy a caer coño y ahora que llega el otoño un día yo quiero jugar a eso que hiciste un coño un rx mira lo que me reía cuando empezabas a bailar con un guillo bienito bienito si, sobre todo con blanco alrimón no se, ya hubo uno que lo vi y dije que coño jodete cerda que ibas a ir con cara suculenta en serio mira si estas cogiendo el aire mira si estas cogiendo el aire uy perdona cariño no sirve tu equipo no necesitas dar la cuenta eh sorry, 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 sorry srim, 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 srim por favor por favor que los gustos más forno no os saque directo me he comido el tnt ahí pero con su salsita roqueza farsa 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 joder alba no te acuerdas del slats farsa 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 fса guapamos nuestro propio record jajaja jajaja mirá mi huevo jajaja jajaja no, como era no, como era el huevo es otra cosa si, dice mira mi huevo mira mi huevo te quiero ver los dos ya los has visto es que lo dicen en plan, eres un huevo eres solo un huevo que mierda hay que hacer aquí 3 2 voy a comer a favor voy a comer a favor hay que hacer siempre algo especial que, 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 que más? si tenemos unas copas ya hemos hecho todas las copas claro, si hemos hecho el café a puto el pingüino de los cojones luego en el 3 team racing me quedas por culo cerda a morir ahhh ahhh a ver puto viejo de los cojones te cago en tu puta madre que haces despertando al pingüino muy bien, Álvaro, a ti que siempre por lo pronto ya me llaman hostia hostia, pues no se ni como he ganado porque gilipollas le da un pistoletazo a la caja y la caja es protagonista a mi prohibitación ay mis dolores femeninos ay mis dolores femeninos es que lo primero que hacen es atacar al puto pingüino toma por cilipollas o normales que sois tontos a mi me gusta suicidarme oye que lo he tocado vamos a ver He comido mazo de putas Frutas de estas random Y me han dado nuevos que me matan Ole Ya Ya Esta madre No me he acordado de esto con un pincel Y llego mañana Cerdo Estoy muerto otra vez Ven aquí cerdo O sea, Spoto no te meten en toda la puta cabeza Y es incapaz de recibir un buen día La victoria más absurda de todo el planeta Encima le pisas toda la cara, eh Cerda, cerda, sufre Muere, ponía todo el mundo Hola Hola La carga La carga Venga Gracias por venir Pues el oso ha eliminado a la familia Equipo 1 Gana Equipo 1 Guardado Guardado Vamos a morir Guardar Guarda 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 Mierda puta, me he quedado encerrado aquí. Mierda puta. Ponlo, dale. Viene. Es que nos comunicamos telepáticamente. Por Dios, con lo malo que he sido yo a este puto juego. Estoy haciendo tener una mejor jugadora. ¿Y aquí, cabrones? Me es poeta. Cerda. Vale. Si tú me das, yo te doy a ti. Yo lo siento. ¡Mira! ¡Quítate que me mato yo solo! ¡Hombre, por favor! ¡Es un mojón! ¡Haz faltado a la tercera! ¡A la tercera va la vencida! ¿Qué haces, hijo puto? ¡Qué pocos perros! ¡Cuídate de ahí, mardín! ¡Ay, mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere, carón! ¡The Queen Rush! ¡The Queen Rush! ¡El reino ha ganado! ¡Hombre! Nos queda una copa más... My love. ¿Una copa? ¿Una copita? ¿Un guisquito? Un guisquito pero calocito. Dos das. ¡Es de la carrera! ¡Qué mal se me daba! ¿Qué quería hacer antes? Me mandaban siempre a la luna. La cuestión era... El truco estaba ahí pegado aquí. ¡Arcente! ¡Arcente! Porque así hacías las vueltas más cortas. ¿Cómo era esto? R1 para acelerar. Para usar turbo y disparar misil. Tres, dos, uno... ¡Ya! A ver, la cuestión es eso. Ir así pegadito. ¡Pegadito, pegadito! El bailecito pegadito... Pegadito... ¡Ah! 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 Hay que me voy a la puta! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder cerdos! ¡Joder! ¡Pegadito, pegadito al círculo, hostia! Intenta no tirarme. Es que no se te ha hecho la tira. Ya, ya, pero hay veces que lo haces interés. Porque esta puta pista es una mierda. Ya te lo he quitado encima. Tú da vueltas. ¡Ay! ¡Perra! ¡Bien! ¡A la puta! Esta es genial. La, la, la... No me has cogido empujar a todo el mundo. Tú ganas y yo empujo, vale. ¡Ya! A ver, a ver. ¡Aaah! Vale, si no me tiráis todos a la primera de cambio, aquí está. ¡Valvita! ¡Cuidad! ¡Cuidad, Valvita! ¡Valvita! ¿Valvita!? Porque vas a tirar la primera vuelta, si no hubiese llevado yo. Que no, me habéis llevado todos por delante. Cerdas. Llego por el enemigo. Tres, dos, uno. Dejadme pasar. Cerdas. ¿Serán cerdas? ¿Cómo que no? Si estoy toda la fila, cabronas. Estás a la mierda, eh. Super Megaturbos, para ahí se da mierda. Un Megaturbos. Dejadme volando a todo el mundo. A ver, mira. No te sale. Tira un misil, ha rebotado y le ha dado al oso. El que? Tira un misil, ha rebotado y le ha dado al oso de los gafones. Se da a perdo. Es que se traba ahí. No, no, que marullo. Ni que cerro. Ay, me cago en ti, porque fue pasé a los dos. Me cago en ti, porque fue pasé a los dos. Me cago en ti, porque fue pasé a los dos. Si no sacamos tres vueltas de ventaja. Da igual, quiero batir mi propio record. Es orgullo. Por favor. Con mi coche rosa. Bug Rainbow. Coño. Había que no se han tirado la mierda los dos, eh. Dice, quita perra. Y me tiraba a tomar por culo, venga. Somos el mismo equipo. Si llegas a hacer una vida real de vida o muerte, igual me tira a tomar por culo y muere. Tienes gemas y siete cristales para jugar. Tienes gemas y siete cristales para jugar. Tienes gemas. Venga, faltan los gemas. Coches, estás flipando. Que perfis en las bolas. A lo mejor. No, no. He sufrido en los coches, he sufrido. Hum hum. Ya la derrotando a los otros padres. En un minuto. A ver si puede ser que me deje infasar. Yo voy aquí como, sabes, protegiéndote el culo. Pero si me estás echando, cabrón. No, si me hiciste arrojado. Yo intento ir pegadita al centro. Es que este coche sin seguida se descontrola mucho. Sí, pero es mi hijo. Yo no sabía que si no hay esas tiras o algo. Queda muy poco tiempo y nos quedan tres montas. Corre, corre por tu vida. 5 segundos. Se supone que tienes que usar turbos. Pero es que aquí como si es un turbo te vas a la puta. Bueno, los puedes usar por allí, que por el fondo. Ya podemos ir por el jefe. No sé, por el jefe nos centramos en coger cristales y todo esto. Porque al final... Si, no más nos falta para todo. A mi este nivel no me gusta, me pone muy negra. Me pone muy... Gana la partida sin que te de un misil. 3, 2, 1. Es que me parto la polla. Venga, encima que me pongo en dirección contraria. Me voy aents la partida sin que te da un monta. Sí, pues sí. Pues bien, me has cortado el rollo. ¿Qué más ves? Y ya me ha dado un sushi. agua igual y no tendría que cortar entonces que tendría que ponernos ahora a ver hijoputa el goniado de no me jodis igual te he hecho todo el 7 en tu puta boca ¿sabes? si tío como evitas que tienen un misil a ver cariño conciéntete en darles a los hijos de puta yo me acuerdo que eso es un animal incluso se daba la vuelta y les atizaba se va a hacer da la gorda de la puta coada si tío la gorda pues nos va a ganar la gorda ya ya por eso tío es una cerda perdón es que voy a lo mío como te pones en medio me da la puta vuelta para darle al koare que no te gane pero como te pones en medio para darle que sabes que te voy a llevar por delante alma de pollo ala da vueltas tiene que ponerse en mi puto culo y darme los misil que estaba llegando me quedaba medio segundo para llegar ahhh jajaja jajaja que? te lo pasas bien jajajaja que lucha sin quevii jajajaja jajaja pero si yo lo hago es que ni ando uno ah tira tonto tira que lo tienes contento jajajaja anda tira anda pasa anda pasa ¡Pero Iván, no te me pongas delante! Joder, 10 vueltas, gachos, esto es interminable, mira mis ojos, soy el de 2-1-2, ¿eh? Toma cerda, vuela cerda, me encanta haberme quedado, ¿qué es lo que hay en mis ojos? ¿Y el otro que parece hombre? Con coleta, gracias cariño, yo también te quiero ver morir por un precipicio La cuestión es coger nosotros todos los misiles para que ellos no puedan cogerlos, ¿has visto? Todo pienso y todo Me quería chida, chida Chida, chida ¿Qué haces, Iván? Por favor, mira mis ojos, he drogado Hacer un grito, cabra Por favor, ¿eh? ¿Qué mierda? Estoy en el puto quieto, estoy en el puto quieto Estoy en el puto quieto ¿Era cerda la boniata? Cerda Y bueno, cuando vas de frente siempre morimos Y si voy todo al contrario Pues eso, que cuando vas al contrario depende a ellos Mira, estamos vestidos Y le doy a él Y me da a mí Y me da a mí Hay un hueco minúsculo porque se puede meterse el misil y se mete Me quieren ver morir Y se mete el fuego misil Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, yo me calmaré Todos, lo veréis Toma, toma, toma Aperda, la Ivana, ven aquí Toma Me he ido a la puta Tú pierdes Y tú me comes los huevos Qué ricos están, ¿no? Que no te dejo pasar Ya, toma Me cago en Matrimoniada ¡Misil! Tengo un misil Me cago en el dedo ¡Misil, mira! ¡Misil! 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 Me he quedado ¡Misil! No me he dejado pasar Vamos a concentrarnos en hacer las vueltas Porque nos van a dar con el misil Sí o sí ¡Misil! ¡Misil! Es que le aparecen todos en la puta cara A ellos No me jodas ¡Misil! Me he ido a la puta Tú también Eres buena, cerda, ¿verdad? Con sus huevos... con sus huevos gordos ahí girando Y yo te voy a tirar a ellos ahora Ya, tírate, cerda, fuera Eh, sí, 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 pero vas amando Tira ese cerdo Muere cerdo Uhhh, que parado No nos podemos dar entre nosotros, yo creo Por eso es que no se da a mi Luego no tiene suerte, no se preocupa Si yo puedo andar entre ellos No, 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 no Qué tonto me puede haber tirado el misil y me empujó a poder A chuparla Chup, por favor Chup, por favor Tres Lo intento Lo intento Lo intento Lo intento No, 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 no No, 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 no No, 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 no El puto viejo es que mira el turbo que lleva el cabrón todo esto la vida caberme el chichi no, caberme el chichi igualmente no, si te lo hago yo si te lo hago yo que raro vamos a hacer el café para acabar yo uau me cuento la quebra espérate ya, ya, ya por si acaso comes codo así no hagas eso con los pies que me da yu yu ostia vega quienes nos espetamos 3, 2, 1 con modo Joe y con modo Mou espérate toma, toma quita, quita del medio ah que viene la cosa esta socorro no 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 y 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 joder es que te cargas a uno o o y 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 es que la bomba de este pago del koala osa dura un montón y es más rápido que tú y encima te quita un cuarto de vida no mejoras y 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